Es un indicador de la salud, es un insecto que está empezando a desaparecer. Les digo la cifra, en la región de Murcia desaparecen al año, y la cifra es alarmante, 700 millones de abejas son las que mueren. Y ya saben que sin abejas no hay ecosistema, sin ecosistema no hay mundo, no respiramos y esto se acaba. Y tenemos que tenerlo aquí en la cabeza. ¿Qué es lo que han pedido? Pues piden un pacto regional para regular el uso de pesticidas mientras sea esa época de floración. En nuestra región abunda el oficio de apicultura, pero más de 700 millones de abejas mueren cada año en la región. Debemos cuidarlas, es una especie protegida y queremos conocer cómo es un día de trabajo en la apicultura. Giné, vosotros os dedicáis toda la familia a la apicultura, estáis en una jornada de trabajo. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? A ver, lo que estamos haciendo es castrando las colmenas. Estamos después de todo un año de cuidado, de una serie de procesos que lleva la abeja, intentando sacarle el máximo de miel que podamos sacarle. Siempre y cuando respetando la abeja, respetando sus necesidades, respetando matar y que sufra lo menos posible. ¿Cuántas colmenas tenéis vosotros? Unas 850, alrededor de 850. ¿Y eso equivale a abejas, a cantidad de abejas? ¿Lo podemos contar? Se puede contabilizar en primavera que cada colmena tiene unas 60.000 abejas. Carlos, ¿qué problema estamos teniendo con la apicultura en nuestra región? Bueno, pues los apicultores de la región de Murcia tienen muchísimos problemas, pero en concreto este año hemos vuelto a tener un montón de casos de intoxicaciones graves de abejas, en floraciones principalmente de cítricos, donde han muerto millones y millones de abejas. La región de Murcia es una región apícola por excelencia, somos de los mayores productores de miel de España. Hay que tener en cuenta que la región de Murcia es una región pequeña, pero que tiene 100.000 colmenas y muchas familias viven solamente de sus abejas, de la miel que recolectan. Aquí estamos viendo la miel y también me dices que hay cría. Sí, aquí hay un cuadro en el cual ella ha puesto el cabezal de miel para tener su propia reserva y aquí hay cría, o sea, hay cría de abejas. Son abejas que van a nacer en cuestión de una o dos semanas. Una vez que has sacado ya la miel, ¿ahora estás echando humo para qué, Ginés? Realmente el humo lo que hace es que le crea a ella un peligro y creen que tienen que coger miel por si un incendio llegara a la colmena, tenés que irse con una parte de miel. Yo a ella, ella realmente con el humo ni sufren, ni daño, ni nada. Paco, vosotros las tratáis con mucho cuidado, las respetáis y eso también hay que trasladarlo a aquellas personas que se encuentren en un panal de abejas que hay que avisar para cortarlo y trasladarlo y no matarlas. Sí, lo que está claro es que conforme las tratas, ellas te tratan a ti. Entonces realmente lo que interesa es hacerle el menos estrés posible y al quitarle la miel, que es un momento más delicado, y entonces respetarlas. Normalmente cuando hay una enjambrazón es cuando hay una floración alta, entonces no cogen en la caja y suelen marcharse de la caja. Entonces suelen hacer o bien un enjambre primario o bien un enjambre secundario, que son más pequeñitos, que son los que luego llegan a los pueblos, a las localidades, y muchas veces la gente no sabe qué hacer con ellos. Ya hemos visto dónde están los panales dentro de la colmena y ahora nos metemos en la caseta de corte para ver el proceso de extracción de la miel. Elena, estamos en la caseta de extracción. ¿Cuál es el proceso aquí ahora? Pues mira, ahora desoperculamos aquí el panal, ¿vale? Para dejarlo limpio, para que después meterlo aquí en el extractor y que vaya rápido por la fuerza centrípeta, la miel se pega a las paredes y después ya lo tenemos metido en el bidón. ¿Cuántas veces producís miel al año? Solamente extraemos una vez miel al año, para que las abejas tampoco sufran ni nada. ¿Cuántos kilos podéis sacar de cada colmena? Eso depende del año, eso no se sabe, pero aproximadamente unos 7, 8, 9, 10 kilos depende del año. Elena, vemos que este panal ya está listo para devolver a la colmena una vez extraída toda la miel. Exacto, ahora la dejamos así para que la abeja lo pueda reutilizar y que pueda aprovechar, seguir metiendo miel o criar, lo que ella quiera. Ya hemos visto cómo se trabaja en apicultura y todos estos productos yo me los voy a llevar a casa porque la miel, la jalea real, el propóleo nos vienen bien, así que debemos cuidar a nuestras abejas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!